muy buena gente como están bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de swan thing el segundo vídeo que hago de la serie gente en el canal como sabrán el primero fue bastante apoyado la verdad no lo vieron las suficientes personas que bueno me hubiese gustado que la vean pero no hay problema gente les pregunté en twitter si querían mi opinión rápida del primer episodio del piloto de la serie y acá lo tenemos así que bueno voy a comentar lo que más me gustó del episodio y yo diría a ver quién no podría decirles algo que no me gustó porque estoy muy sorprendido gente estoy muy sorprendido antes de empezar quiero decirles de que si quieren que siga haciendo reviews este vídeo es muy importante a ver es muy importante este vídeo porque si no es apoyado si no es apoyado con muchos likes vamos a decir 800 likes para empezar si no lo apoyan mucho gente no voy a hacer nunca más un review de swan thing así que queda en manos de ustedes el hecho de saber si yo seguiré haciendo o no vídeos de swan thing en el canal me gustaría seguir porque esta serie tiene muy buena pinta y bueno a ver qué opino del primer episodio piloto de la serie me encantó a ver yo tenía las expectativas muy altas porque sabía que james one director de aquaman creo que de anabel y otras películas de terror estaba como productor ejecutivo y se nota la mano de él los escenarios están muy bien la forma en la que empieza la serie me pareció espectacular como nos muestran el pantano que mueren esos dos chicos también después nos muestran desde la perspectiva de sus y también muestran al padre cómo se va digamos expandiendo el virus este que sale del pantano que todavía no lo explican muy bien al 100 por ciento pero para eso tenemos que esperar los próximos episodios me encantó gente todo el escenario como lo armaron el cgi está muy bien en la escena del hospital los personajes tenemos a aviar kane y tenemos a alec holland si no me equivoco era holland sí y bueno sabemos que al final del episodio se convierte se convierte en swan thing cosa que yo no sabía muchos de ustedes sabían porque conocían el personaje pero yo ya les dije que no sabía nada del personaje cuando vi el tráiler y eso me sorprendió no sabía que él se iba a convertir en swan thing en la cosa del pantano así que estuvo genial este episodio la verdad que hicieron bien en mostrarnos a los personajes los introdujeron de una forma bastante correcta crystal reed interpreta a aviar kane y tengo que decir que me gustó me gustó mucho es una muy buena actriz gente porque a ver yo ya la he visto en team wolf y me gustó su personaje en team wolf también ya la serie la dejé de ver porque ya la cagaron para el cuarta quinta temporada la dejé en la quinta pero ya no me iba gustando y bueno murió su personaje en team wolf spoiler ojo pero bueno esto ya pasó hace años y también la tuvimos en gotham es tan buena actriz gente que en gotham la odias en team wolf la querés y acá en swan thing supongo que también la vamos a querer porque es un personaje bueno obviamente no es una villana como la vimos en gotham así que estoy muy contento con la elección de ella como aviar kane en swan thing es genial volverla a tener en este universo de dc mientras avanzaba el episodio tenía muchas más ganas de ver cómo era todo el tema del pantano que exploren más esto del pantano me gustó que los personajes principales vayan al pantano a digamos a investigar qué es lo que está pasando que el pantano los ataque de verdad se ve alucinante la escena del hospital donde podemos ver que no sé cómo llamarlo porque yo ya les digo no sé nada de los personajes no sé prácticamente nada porque lo único que sé de swan thing es lo que viene el piloto así que supongo que el pantano es lo que atacó en el hospital bueno que salió dentro del cuerpo del padre de sus y bueno esta escena creo que es mi favorita del episodio gente estuvo brutal me pareció alucinante increíble de verdad que me gustó muchísimo como lo está manejada la cámara ahí hay cosas que te das cuenta que está grabada de una forma diferente a otras series porque por ejemplo hay algunas tomas que como que están borrosas y después se ven más nítidas los los manejos de cámaras están muy bien ya les digo cómo manejaron todo esto del pantano las cosas verdes que hay es alucinante cuando vemos al padre de sus y muerto en su casa dios mío qué es lo que ven en pantalla ahora mismo qué es eso esa escena fue brutal gente fue brutal y yo creo que es a ver esperaba mucho de esta serie y yo creo que lo superó o incluso se quedó ahí que lo esperaba mucho y sigue me dieron mucho entienden así que estoy muy conforme con el piloto ya lo vi dos veces o sea imagínense que ya lo vi dos veces lo vi cuando fue el viernes por la noche lo vi el viernes por la noche con subtítulos en inglés que fue el día que se estrenó y también lo vi ayer ahora ya con subtítulos en español y lo entendí más así que bueno esta es una opinión rápida del episodio la verdad que me gustó mucho no es un vídeo muy muy completo pero bueno solamente quería dar mi opinión en general del piloto de swan thing y no es más que nada un review sino que es una opinión pero ya les digo gente es importante que dejen un gran like en este vídeo para saber yo para así sé si quieren que siga haciendo los vídeos de swan thing en la opinión del segundo episodio que creo que no lo voy a llamar review creo que no lo voy a llamar review sino que lo voy a llamar opinión porque esto es más que nada una opinión pero estoy muy conforme la verdad estoy muy conforme es que son muy buenos actores todos la verdad que me encantan las escenografías la fotografía los escenarios se nota el presupuesto de esta serie gente se nota el presupuesto de esta serie y ya no puedo esperar más por ver el próximo episodio el final del episodio del piloto te dejan con tremendas ganas de seguir viendo te deja con tremendas ganas de seguir viendo y ya no puedo esperar más al próximo viernes tengo mucho hype y me encantaría seguir haciendo vídeos de este estilo de la serie así que dejen un gran like gente si les gustó no se olviden de decirme en los comentarios muchas gracias por ver díganme en los comentarios que les pareció el primer piloto bueno el primer episodio de swan thing y nos estaremos viendo en el próximo vídeo ok chau y 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 ¡Gracias!